Bienvenidos a mi canal de Juegos Gil Juega Está afina la intro, ¿no? Pero les tengo una sorpresa, una sorpresa a todos Porque salió una noticia que están descubriendo Si en GTA V hay un jetpack Se está descubriendo más o menos el... ¿Cómo es que se llama? Pruebas, estrategias, ¿cómo es que? Misiones Easter eggs Habían unos easter eggs que nos mostraban en la montaña Donde se supone que había un jetpack Habían unos aliens, ¿no? En el juego podíamos entrar a la nave espacial De verdad yo no me sé muy bien el tema Pero siempre quise abrir un canal de juegos Y espero que ustedes me apoyen Porque yo les hago animaciones, les hago dibujitos, les hago comiquitas Y también tienen que apoyar esto Vamos a comenzar este primer video con mi primer juego Bueno, me compré un spinner Para que podamos empezar un lindo canal ¿No? No, mentira, güey Como podrán ver, me compré este Grand Theft Auto V Para ver si, bueno, descubrimos eso Descubrimos Descubrimos esos secretos Vamos a ver qué es lo que es con ese jetpack Porque eso me tiene intrigado Yo sé que hay mucha gente que le gusta descargar el juego Pero yo tenía... ¿Qué será esto? Era no sé qué O sea, digo, yo quería tipo... Bueno, en fin, trajo esto que no sé qué Bueno, había este cartoncito aquí que trajo este manual Coño, está vacío Está online El Grand Theft Auto V, no sé qué Y el código de activación que no van a ver Porque es para yo jugar con ustedes Tenemos aquí un mapa de Los Santos Súper grande, ¿no? La leyenda, actividades, entretenimiento, servicio local Puntos de interés Y nunca me ha ido con más No sé Tenemos las vías del tren Tenemos aquí la ciudad Y bueno, ese es el mapa Y bueno, aquí tenemos estas dos carátulas Mira, tenemos a Michael aquí Franklin Tenemos aquí los primeros tres discos Y tenemos el otro lado Me imagino que los otros mierda Son cuatro Mira esta vaina, veo Descárguense Si van a comprar este A5 para computadora Descárguenselo Porque miren este poco de disco No jodas Irán a terminar de instalarlo el día de la pera Vamos a ver disco por disco El primer disco de instalación dice Tenemos el segundo disco con Amanda Que dice instalación 2 El tercer disco Podemos ver la imagen de... No sé quién está ahí Parece Franklin, ¿no? Ah, no, un chino Ok El otro disco Tenemos a la hija A Tracy Cuarto disco En el otro disco tenemos a Lamar Lamar, el amigo de Franklin Tenemos a Simeon en el disco 6 Y tenemos a... Uy, se me olvidó cómo se llama este personaje ¿Saben cómo se llama? Me lo comentan en los comentarios Porque se me olvidó cómo se llama El amigo de Trevor Este es el amigo de Trevor Pero se me olvidó cómo se llama El que me diga cómo se llama en los comentarios Yo le respondo Ah, y tenemos a Trevor En la parte de atrás Buenísimo, ¿no? Loco Coméntame cuál es tu personaje favorito Michael, Franklin o Trevor Bueno, mi gente Este, gracias por acompañarme En mi unboxing de GTA V de computadora Voy a estar jugando online Y voy a estar subiendo gameplays O pendiente por ahí, pues De verdad, gracias por su apoyo Y bueno, déjenme en los comentarios ¿Qué juego les gustaría que juegue? Me recomiendan ahí Mira, juegate este juego Que es fino Puede ser de una página O de... Bueno, puede ser un juego de CD O de una página Ustedes me pasan el link Para descargarlo y tal Y yo vamos a hacer un gameplay aquí Bien criminaloso Acuérdate de seguirme En mi canal real Gil Laya Y bueno, síganme aquí En este Gil Juega Que voy a estar Ustedes saben Jogando hueonaditas Bueno, yo soy Gil Laya, mi gente Cuídense el caracol Chao, Cheo Mi tío se llama Cheo Hay gente que hace un boxeo Que lo graban Como un POV Y... No sé qué es un POV Marico, cuando el tipo se pone la cámara Y empieza a coger las timas Vamos a estar en una fase del canal Donde vamos a estar jugando Con muñeca ¿Verdad, muñeca? Saluda ahí, pues ¿Dónde coño me montas? ¿Estás loco? Oye, yo también quiero aparecer Así te vas a suicidar Se va a suicidar Marico Se va a lanzar, marico No te la haces, Estela Así que es para Ah, pero me parece Sí, marico ¿Por qué tiene tantos CD, huevón? Porque es DVD Ah, es DVD Ya, ya, ya Eso sí lo explica El Play no trae tantos CD, huevón El Play trae dos En Xbox Trae dos, ¿no? ¿Cómo coño hizo Xbox? Sí, marico Ya, en el Xbox Le dije, marico Ya no No, madre mía Es que, marico En esa época Soni Soni es el dueño de la Blu-ray Y Microsoft Decide que no El Blu-ray no va a tener éxito Ah, parame el video Es el DVD De la Blu-ray